Nos encontramos en Villa Paraíso, un restaurante ya con solera. Son muchos los años y además lo llevas tú también en el polito puesto. Paco es el propietario, es el artífice de esta fiesta también de hoy, de muchas otras cosas y es que es único. Paco Gómez es una persona entrañable que se da a querer, lo quiere todo el mundo. Ya vemos sus invitados hoy está aquí para felicitarte también por tu trayectoria. Muchas gracias por estar aquí, por colaborar con nuestro restaurante Villa Paraíso durante tantos años. Empezamos en el año 89 con un socio gallego y nos prometimos que si iba todo bien, cada cinco años haríamos una fiesta para los amigos y los clientes, y futuros clientes. Y así lo hemos hecho y lo hemos cumplido. ¿Cuántas personas se han invitado hoy? Unas 130 personas. Bueno, y hay mucho que faltarán porque no estén ya, se han ido de vacaciones, no estén en sus tierras, porque tú trabajas mucho con los extranjeros. Exactamente, hay mucha gente que no ha podido venir porque los vuelos no han coincidido por la fecha, pero muy bien, muy orgulloso por estar aquí. Bueno, este año también hay algo más que añadir, hay un hándicap más, con el corazón que tiene no me extrañaba que quisieras también hacerlo solidario y hacer también algo para una asociación de Marbella, además, que es Yodoy. Sí, Yodoy es una asociación de Marbella para ayudar a los niños y a la gente que no puede pagar su factura de luz, etcétera, y su vivienda. No pueden comer alguno, ¿no? Estamos colaborando también con ellos, ¿no? Y seguro que mis clientes van a colaborar con ellos también, son muy solidarios también todos. Seguro que sí, aquí hoy no falta de nada, tenemos un mereciador que recibe a todos los invitados con esta copita de fino, aquí de la tierra, y los músicos con arpa y todo. Músicos paraguayos que están con nosotros durante 15 años, son muy brillantes en su música paraguaya, internacional también, italiana también. Pues enhorabuena por tu trayectoria, por tener tan buenos amigos, por tu corazón solidario, y a seguir la fiesta. Muchas gracias, y que siga la fiesta toda la noche. Gracias. Bueno, vamos a hablar con Pancho Portas, es el artífice también de esta asociación, el fundador, el presidente. Son dos años, pero muy intensos. En dos años que parece que han sido diez, con el ruido que ha hecho Pancho, que ha dado regalos, regalos, ha ayudado a tanta gente, bueno, y todo así en secreto, que casi nadie conoce la asociación, pero yo doy fe de ello. Vamos a pasar venenciado, es usted, le dejamos con su trabajo, que nosotros seguimos con la entrevista. Pancho, cuéntame un poquito cómo ha sido la trayectoria estos dos años de la asociación Yo Doy. Yo Doy, intensa, trabajando mucho, pero hay mucha gente generosa, ¿sabes? Yo creí que solo eran generosos los pobres, que son los que más necesitan, pero los ricos también son muy generosos, y hoy lo van a demostrar, comprando rifas para sortear todas estas cosillas que nos han regalado gente muy buena. Bueno, ha puesto en la mesa unos sobrecitos que son puzles, cuéntame qué has inventado esta vez. Sí, bueno, tuve un mes libre y me dediqué a hacer puzles, simpáticos dobles puzles, que se pueden hacer por delante y por detrás, y la gente, pues mientras espera el plato, que haga su puzle, ¿no? Son fáciles, son fáciles de hacer, sí. Bueno, estupendo, pues, enhorabuena, hay aquí una mesa con mucho regalo, incluso un cuadro tuyo, una escultura también, de un gran artista, y es un cuadro precioso que representa el cuadro. El sol, la costa del sol, el sol, se mueve según... Sí. Es una maravilla, y te damos la gracia, la enhorabuena, por hacer esa lo que hace, y que, bueno, que sea mucho año, ¿eh? Yodoy a lo que se dedica es a llenar neveras a gente necesitada, y el dinero que recodamos es para llenar neveras y neveras y neveras, que Marvilla dicen, va, Marvilla es la ciudad de los ricos, no, no, hay mucha gente necesitada, mucha. Me gusta también que a los niños también le ayudáis, y que un año en la vida, niños que no tenían a sus padres para hacerle un regalo, Yodoy le hizo, le dio esa alegría, y tuvieron sus regalos, y fue muy bonito, o sea, que hacéis muchas cosas. Sí, la verdad. Quedó años, pero que había hecho mucho ruido, ¿eh? Pero lo nuestro es llenar neveras, ¿eh? Sí. Pues, enhorabuena por lo que hace, que sigan así muchos años, siguiendo ayudando, y que, bueno, vamos también a estar en la fiesta, vamos a sentarnos un poquito y acompañarnos en esta fiesta. Bella Paradiso, publicidad. Gracias. A ti. ¡Gracias! 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 ¡Auuu! ¡Gracias! ¡Auuu! Te lo doy a ti para que examine y aquí igualmente ... Examines y ves que miréis todo bien revisado ... Bien- bueno, pues vuestra misión va a consistir ... ... aparte de ... Voy a tirar aquí las cadenas ... Docker con tu mano derecha. Chelo... ¿Tu nombre? Alfonso, mira, Alfonso, con tu mano derecha, mano izquierda, en posición de correr a una altura media entre el ombligo de la chaqueta, una cosa así, perfecto, así. Esta es vuestra misión, consiste en esto. Bien, y ahora me vais a atar con una esposa. Bien, soltamos, lo he entendido, cumplido, muy bien. Quitamos el candado uno, el que más te guste. Lo quita de la cadena, también por ahí. Lo abres, sobrelo, quíralo, ahí está, y quítalo. Perfecto. Quiero que me ates totalmente, entre los lados, muy arriba. Ahí, perfecto. Para que yo no me escape. Quítale la llave. Correcto. Bien, y aquí igual. Lo abrimos, lo cogemos, perfecto. ¿Cuánto tiempo queréis que me escape? ¿En cuánto tiempo? ¿Tien? ¿Minuto? ¿Minute? ¿Un minuto? Sí. Cogemos bien fuerte, y a partir de ahora a una altura más baja, media, le voy a la música. Lo abrimos, voy a la música. Vamos. Ahí, perfecto. Muy bien, poso. Bien, 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 bien. Muy bien. Bien. ¡Chocolat! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está fuerte! ¡Guau! ¡Está bien! ¡Guau! ¡Vamos a intentar! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Vamos! ¡Súper rápido! ¡Rápido! ¡Imposible! ¡Bien! 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 ¡Está súper rápido! ¡Rápido! 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 ¡Guau! ¡Bien! 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 ¡Uno! ¡Bien! ¡Tru! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Quiero que... ¡Bien! ¡Felicidio! ¡Sue la aleatoria! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!